Soy María García de Florín. El apóstol Santiago fue uno de los doce apóstoles quien después de la muerte, resurrección, ascensión al cielo de Jesucristo y llegada del Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles, salió hacia lo que es hoy España a predicar el Evangelio. A su regreso a Jerusalén, Herodes Agripa, buscando acabar con la fe en Cristo, lo mandó a matar, pero no logró detener el crecimiento del cristianismo. Los discípulos de Jesús escondieron su cuerpo y lo llevaron de nuevo al lugar donde había predicado. Con el paso del tiempo, a la gente se le olvidó donde habían enterrado a Santiago y cuando a principios del siglo IX hacia el año 814 se descubrió donde estaba la tumba del apóstol Santiago, Compostela se convirtió en punto de peregrinación para millones de personas. Por los alrededores se construyeron hospitales, iglesias, monasterios, abadías y pueblos enteros. Durante el siglo XIV, debido a las guerras, epidemias y catástrofes naturales, las peregrinaciones comenzaron a decaer y fue a finales del siglo XIX cuando empezó a haber de nuevo un interés y en el último cuarto del siglo XX se produjo un resurgimiento de las peregrinaciones gracias a su valor espiritual. Peregrinar haciendo el camino de Santiago es un tiempo en el que las personas se apartan de su vida diaria para ir hacia un lugar santo. Hay destinos claves dentro del cristianismo para realizar peregrinaciones. Los tres más importantes son Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Cuando por la razón que sea no se puede viajar hacia algunos de estos lugares, la devoción popular con el permiso y el beneplácito de la jerarquía de la iglesia establecen una ruta entre diferentes iglesias donde los peregrinos tienen a lo largo del camino la oportunidad para orar, reflexionar personalmente, disfrutar de la amistad y el compañerismo con otros peregrinos. ¿Por qué? Porque una peregrinación es una oportunidad de renovación espiritual, de crecimiento en la fe y momento de encontrar paz espiritual. En Caracas, Venezuela, el sábado 20 de julio, en honor a Santiago de Compostela, se va a realizar la caminata número 19, donde están invitados todos los que deseen participar. Comenzará hacia las 8 de la mañana en la iglesia de la Anunciación del Señor en La Boyera, donde se le dará una credencial a cada peregrino tal como se hacía desde la Edad Media. Esta se irá sellando en su paso por los nueve puntos de la peregrinación que finalizará en la iglesia Madre del Redentor en la organización Los Naranjos. El lema de esta 19ª caminata es por la paz de Venezuela. Caminemos juntos, amigos, orando por la paz en Venezuela, de la mano del apóstol Santiago, quien con tanta ilusión predicó el evangelio, y a quien la Virgen María, aún viva en Jerusalén, se le apareció sobre un pilar y le dijo que gracias a sus esfuerzos y dedicación, de ese lugar saldría la evangelización más grande para el mundo. Y así fue, de España salió la evangelización para toda la América. Caminemos juntos pidiendo a Dios por la paz y veremos maravillosas cosas suceder, porque estamos en manos de Dios y con Dios siempre ganamos. Amén. 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 Gracias.